Pero ahora nos vamos a norte de Santander, específicamente la ciudad de Cúcuta, porque siguen las denuncias contra la EPS Medimás. Nos vamos a conocer el caso de una persona que tiene ya dos órdenes de un juez de la República, órdenes de arresto, contra el presidente de esta EPS. Pero vamos a ver realmente qué va a pasar con este caso. Jorge Colmenares, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Una nueva historia, pero que se repite. La de los fallos de tutela para lograr conseguir la atención en salud por parte de las EPS. Un hombre lleva dos meses intentando conseguir, mediante un fallo a su favor, un medicamento para su próstata. A don Reinaldo Gámez, el plano obligatorio en salud no le contempla un medicamento. Al ver que Medimás no le respondía, entuteló. Hoy ya Medimás, con desacatos a esta tutela, impetrada por el juzgado décimo municipal de Cúcuta, el presidente y el representante legal de Medimás hacen caso omiso. El fallo fue incumplido, ante lo cual el usuario impetró un desacato. Ahora, el juez aumenta la orden de arresto en contra del presidente de Medimás y otro funcionario a 10 días. Pero aún no se hace cumplir. Si el mecanismo de la tutela no es una garantía para nosotros, los usuarios del sistema de salud que está tan caótico, entonces yo no sé si hay que acudir a una instancia internacional para que el medicamento me lo entregue. Por ahora, solo queda esperar. Este paciente continúa con su trabajo de conseguir justicia y también su medicamento. Volvemos a estudio, que tengan una feliz tarde.